Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantenos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo. Gracias Cristo, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él vino a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte. Hoy quiero decirte. Que sin ti no podría vivir. Espíritu Santo, quiero confesarte. Espíritu Santo, quiero confesarte. que sin ti no podría vivir, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, mi alma desfallece, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, tu como tu, y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir ahí dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tiene, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón, santo, 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 santo. No hay otro lugar Mejor para morar Allí la enfermedad No prevalece Y los problemas Me he citado el sol Allí no hay necesidad del sol Allí no hay necesidad de luna Allí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, eres nuestra luz Allí no hay necesidad de sol Allí no hay necesidad de luna Allí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, eres nuestra luz Cuando estoy en tu presencia Y ahora lo tengo atado Me siento tan contento Me siento tan feliz Cuando estoy en tu presencia Yo lo tengo todo Me siento tan contento Me siento tan feliz Allí no hay necesidad de sol Allí no hay necesidad de luna Allí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, eres nuestra luz Allí no hay necesidad de sol Allí no hay necesidad de luna Allí no hay necesidad de luna Allí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, eres nuestra luz Allí no hay necesidad de sol Allí no hay necesidad de luz Allí no hay necesidad de luz Allí no hay necesidad de luz Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar El Espíritu de Dios está en este lugar Esa luz Mueve de mí Mueve de mí Mueve de mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Mueve de mí Dios Espíritu Mueve de mí Mueve de mí Mueve de mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Mueve de mí Dios Espíritu Mueve de mí 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 Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, 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 muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar mostrado en tu presencia Señor de amarte, Señor Y quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar mostrado en tu presencia Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad en comparación del Señor, nadie es como tú y bendito te adoramos a Dios amado. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad en comparación del Señor, nadie es como tú y bendito te adoramos a Dios amado. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es comparable, nadie es como tú y bendito te adoramos a Dios amado. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, amarte solo a Dios con todo el corazón, que no esté escuchando, amarte solo a Dios. Amarte solo a Dios. Amarte solo a Dios. Amarte solo a Dios. Señor, llena ese vaso y no mirar atrás, yo quiero escuchar al pueblo, seguir en tu caminar, Señor. Oh, sí, Señor, que lindo se escucha el pueblo. Oh, sí, Señor, y no mirar atrás, yo quiero escuchar al pueblo, seguir en tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Oh, sí, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir en tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Oh, sí, Señor, aunque haya pruebas, postrado ante tu altar, Señor, aunque haya desierto, y no mirar atrás, seguir en tu caminar, Señor. Oh, sí, Señor, seguir sin desmayar, siéntase libre para adorar a Dios, postrado ante tu altar, Señor, yo quiero que se la vuelva a alcanzar, Señor. Oh, sí, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, seguir en tu caminar, Señor. Oh, sí, Señor, seguir en tu caminar, Señor, seguir en tu caminar, Señor. Oh, sí, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Oh, sí, Señor, y no mirar atrás, no por obra, ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor. Oh, sí, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amarte, no me rechazaste, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, no me rechazaste, solo por amarte, te serviré, Señor. Ocalá, por amarte, por am Messias, por amarte, no me rechazaste, siempre por amarte, Nuevas olas cada mañana y gracias su fidelidad. Escudriñemos su palabra y volvamos a Jehová. Nuevas olas cada mañana y gracias su fidelidad. Nuevas olas cada mañana y gracias su fidelidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, cayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y yo sé que transformado yo seré. En los cielos le dicen santos. En la tierra le dicen santos. Sus hijos, postrados delante de él. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 tú eres Señor. Santo, 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 santo. Que descienda su gloria sobre este lugar. Que descienda su gloria Sobre este lugar Espíritu Santo Yo te amo a ti mi Dios Espíritu Santo Yo te amo a ti mi Dios Que descienda su gloria Sobre este lugar Que descienda su gloria Sobre este lugar Espíritu Santo Yo te amo a ti mi Dios Espíritu Santo Yo te amo a ti mi Dios Oh si Señor amado Gracias Gracias amado Espíritu Santo Gracias por estar con nosotros aquí Amado Jesús Gracias porque no nos ha desamparado Señor su presencia Siempre ha estado a nuestro lado Jesús amado Gracias porque aún en la prueba Señor amado Ahí ha estado usted Dios Gracias Jesús amado Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder El poder de Dios El poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que me llene Que me llene Ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene 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 Que me llene Hermano ¿para donde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano ¿para donde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? ¿y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a orar, en espíritu y en verdad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno Paseate, paseate en esta iglesia Y llénala con poder Paseate en esta iglesia Y llénala con poder Pon, pon, con poder Pon, pon, con poder Pon, con, con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve y se mueve Se mueve con poder Se mueve y se mueve Se mueve con poder, se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Paseate Nazaret, Nazaret, Paseate Nazaret, Paseate en esta iglesia Y llénala con poder, Paseate en esta iglesia Y llénala con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Se mueve el amor de Dios Y aquel que caminó, Dios que la salvó Y aquel que caminó, sobre las aguas Él está aquí, aquí caminando Él está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, ahí está Jesús Aquí, ahí caminando Aquel que caminó Aquí está Rubio Aquel que caminó Él está aquí, aquí caminando Él está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, ahí está Jesús Aquí, ahí caminando Y fuego divino Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino Y fuego es el que siento en mi corazón Y esta casa no se cae mal Porque está llorando roja Esta casa no se cae mal Porque está llorando roja Y que no se cae mal Porque está sobre la roca Y que no se cae mal Porque está sobre la roca Y esta iglesia no se cae Porque está sobre la roca Y mi pastor no se cae Porque está sobre la roca Y los diáculos no se caen Porque está sobre la roca Y las hermanas no se caen Porque está sobre la roca Y los hermanos no se caen Porque está sobre la roca Y los jóvenes no se caen Porque están sobre la roca Y los niños no se caen Porque están sobre la roca Y esta iglesia no se caen Porque están sobre la roca Y que no se caen, que no se caen Porque están sobre la roca Y que no se caen, que no se caen Porque están sobre la roca Y que no se caen, que no se caen Porque están sobre la roca Y que no se caen, que no se caen Que está sobre la roca y que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca Y ya llegó, ya está aquí, tú lo puedes sentir, ya llegó, ya está aquí Tú lo puedes sentir, como en el pentecostés, se mueve hoy aquí Como en el pentecostés, se mueve hoy aquí Se mueve, se mueve, se mueve con poder Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Al espíritu de Jehová, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al espíritu de Jehová, y nada podrá parar Esta mañana la bendición, y nada podrá parar Esta mañana la bendición Yo vine a recibirla, Si no ya no me voy Yo vine a recibirla, Si no ya no me voy Yo no me voy, yo no me voy En esta coña de mano, todos vamos a gozar En esta coña de mano, todos vamos a gozar Porque del viento santo se mueve en este lugar Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se va a joder de Dios, se va a joder de Dios De sentir poder, de sentir poder, de sentir poder ¡Esto no es emoción! ¡Es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! Y es que tenemos el poder, el poder de Nazareno Y esto significa que seguimos en victoria En victoria, en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria, en victoria Con el Cristo de la gloria Que al fruto no le guste Besamos en victoria Que al satanista no le guste Besamos en victoria En victoria, en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria, en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria, en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria, en victoria Con el grito de la gloria Vía bella y tendré que ver Que en un grito tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Maisaproso Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder Poder ¡Suscríbete al canal! 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 Y para el quito de poder Se levantó y se levantó 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 Se levantó, se levantó El cuerpo está vacía Resucitó el Mesías La tumba está vacía, resucita 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 el Mesías La tumba está vacía El Espíritu Santo El Espíritu Santo La tumba está vacía, resucita el Mesías La tumba está vacía, resucita el Mesías La tumba está vacía, resucita el Mesías y 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